MISIÓN 2 MISIÓN 2 MISIÓN 2 MISIÓN 3 No hay medidas de comer Eh... fantasylledora Tan nuestro plan Resigua que también Simula... Marine Bureau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy agradecida. ¿En serio? ¿En serio? Muchas gracias. Por eso, ¿estamos llevando a los niños a la batalla? No estoy segura de que pueda dormir suavemente después de observar algo así. ¿Puedo dejar que te quede la mano de la batalla? No, no, no. Pero no, este poder no es infinito. Puedes activar el pulso de vino pulsando el botón ZL durante el turno del jugador. El número de uso se reinicia al final de cada batalla. Por si alguien muere. Porque aquí ya la gente se morirá de verdad. ¿Vale? Vamos a dejar a Sylvain en casa. Sylvain, tú ya no te vienes. Xavi y Dimitris son obligatorios. El resto podéis veniros. A ver, gestión. Inventario. ¡Hecho conmóvil! ¡ honour! Si te mostramos el cañón... Oye, Juju tiene un montón de cosas contigo. Tanpé 진행a de вопросы para estos señales... Me нравится. Es solo ahora en el vehículo de sme del bus. Pero no es hasta сложно fikir. De hecho para que un minuente, antes de enseñasку nos comprometan por abajo. Intentale sabe como hacer una bandera para losakers. ¡aaaaaaah! Ases que elente de la futura es donde espalda elineda... ¿He llegado? ¿Es mas en el qué tipo de buildings? ¿Vamos? ¡Ahhh! ¡Ha! ¡Esto! Es importante verlo con el automátil... ¡No es una cosa que pese a este marido! ¡Y no! ¡Solo basado con los cuales son las mismas herramientas que están en nuestra casa! ¡Estoy bien! ¡No me has dado el mapa que nunca ha visto esa manera! ¡No! ¡Esta es el marido de Tongo! De hecho, no lo voy a ser. ¿Se puede ver si este es el marido de Tongo? ¿Esta es el marido de Tongo? ¡Esta es el marido de Tongo! ¿Cómo se puede ver con otro marido de Tongo? ¿Qué es este Tongo? ¡Suchamos! ¿No? ¿No es? ¿Demplea la batalla? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Posiciones! ¡Juju! ¡Pongase aquí! ¡Vais a hacer un chocón entre Dimitri y tu! ¡Vamos a ver! ¿A ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡A ver! ¡Dimitri, os unidad, Zavi, caen! ¿¡Mierda! En cuanto a nuestra información, hay una rueda de atrás hacia el océano. Vale, he de volver a configurar esto, imagino... ¡Oh, mando! ¡Mando! 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 ¡Relaja! No, no se relaja mi mando ahora, ¿eh? No quiero. A ver... Creo que solo he de volver a cambiar las posiciones. Sí, solo he de cambiar las posiciones. No, quédate aquí. Así, así. Vale. Ah... Está todo en orden, ¿verdad? Sí, está todo en orden. Está todo el mundo equipado como debe. ¡Vamos a ello! Derrota al comandante enemigo, Dimitro Tunidad Xavi Caen. El cañón rojo. Esta es la primera vez que he estado aquí. Es como caminar por un ruido. Vamos a sacar esta batalla de camino, profesor. Los tíos ya han sido dirigidos de vuelta. Los tíos ya han cambiado todo el camino aquí. Los tíos ya han cambiado todo el camino. El maestro, vamos a salir de aquí. No hay manera de ganar contra ellos. ¡Cállate tu tíos malo! ¿Dónde vamos a ir a este punto? No puedes ser un tíos si te preocupas la muerte. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En cuanto a nuestra información, hay una rueda de vuelta hacia el océano. ¡Vamos dividirnos y acercarnos desde el océano y hacia la frente! Si avanzamos muy fácilmente, atacamos de ambos lados y obtenemos la ventaja. Debo dejar el resto a ti, profesor. Pero antes de nada, tenemos que cruzar la pared. ¡Muchas gracias a nosotros! ¡No! 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 ¡Ya que no ibas a atacar este turno! ¡Dimitri! ¿Que debería hacer? ¡Dimitri! 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 ¡Aquí vamos! ¡Déjalo mi todo! ¡Muy enfocado! ¡Muy enfocado! ¡No hay que ir! ¡Dimitri! 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 ¡Vamos! No puedo conseguir perderlo. ¡Vamos mejor! ¡Lo hice! ¿Ves? ¡Soy un gran luchador! ¡Vamos! ¿Por qué estoy aquí? ¿Estás listo? Esperaba que más de un desafío. ¡No puedo conseguir! ¡Ale. ¡Ale. ¡Hazla! ¡Aní, no! ¡Suscríbete! ¿Estás terminada? No podemos relajar aquí. Tenemos que prepararnos para nuestra próxima batalla. ¿Qué estás haciendo? Tienes todo permiso para cambiar el ángulo. ¡Mercedes! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! El arquero también tiene rango de tres, ¿verdad? C dos tres... ¡Vale! ¡A ver... y así vamos perfectos! ya tenemos aquí el Jump Point Y el resto van a morir... vamos a destruirles Inc stalkes ¡Oh, me dobla el ladrón! Vale ¿Y qué es lo que se llama esta vez? ¿Hale algo que me llama la atención, por cierto? ¿En serio? ¿Seguro que ha pasado? ¿Vuelvo al inicio de la batalla sin perder experiencia? ¿Con menús de selección de batallas perdiendo...? ¿Qué? ¿Quieres volver al menos sin perder la experiencia acumulada? No... ...No entiendo esto... Luego, ¿tiene más sentido de normal? ¿Que se puede farmar experiencia y todo eso? ¡Vale! ¡Felix! ¡Sigue cargándote de arqueros! ¡Todo fácil! ¡Annette! ¡Buenas o no! ¡Felix! ¡Lo que se ha hecho, se ha hecho! ¡Pero así! ¡La estrategia es sólida! ¡Felix! 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 ¡ inchada! ¡Felix! ¡Felix! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Muy ayudante! ¡Gracias! ¡No me da mal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me da mal! ¡Habamos de este tesoro! ¡Es nuestro! ¡No hay manera de que le damos a algunos knights! ¡Esto es nuestro tramo! ¡Au! ¡Ah! ¡Habamos de este tesoro! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Tenemos tres enemigos a los que hemos de matar! He de darme con ojo con este... Porque tiene Nosferatu. No tienes Nosferatu. De modo que en esta ocasión no me voy a poder quedar así sin más. Vale, pues... Vale. Xavi, ve a por el boss y dale bien fuerte. Dale... Lo más... Fuerte que puedas, ¿vale? A este mini boss. ¡Iracundio! ¡Predicible! No tenía una opción. ¡Predicible! 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 No tenía ninguna opción. ¡Maldita! No he 왕 hornos. ¡Pero no puedo ir a un gato! ¡Si! ¡Pero no puedo ir! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Está fuerte! ¡Puedo sentirlo! ¡No te hace falta golpear! ¡No te hace falta golpear! ¡Si le da, lo mata! ¡Si le da! ¡Bien hecho! ¡Dale! ¡Fuerza, magia, velocidad! ¡Suerte! ¡Fuerza, magia, velocidad! ¡Suerte! ¡Hala bien hecho, chicos! ¡Solo queda el sonido de los luchas, espero! ¡Solo queda el sonido de los luchas! ¡A tu! ¡Ehh! Pruige a ti! ¡Ah-hazos! ¡Nos vas a caer! ¡Nos vas a caer! ¡Ah-hazos! ¡A tu! ¡Ja-jaxos! ¡Dale! ¡No! ¡Todo! ¿No haces un trigo? ¡Au! A ver, este trío de aquí... Este trío de aquí he de vigilar con ellos... Dimitri aparta... Mercedes. Pura Dimitri. ¡Es bastante ayudante! ¡Esto no es mi día! ¡Esto es lo que hace que traer a tus amigos! Puedo sentir la diferencia. Vale. Si quitamos al arquero... ...solo llegan a donde Félix. Vale. Vale, entonces... Ponte aquí. ¿No llevas poción? Espera, que te la paso. Usa la poción. Ash, ponte aquí. Irás a por el cofre, tú. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¡No! 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 ¡Eso es malo! Tienes que estar enfocada. ¡Eso es malo! ¿A que la gente hace poco tiempo? ¿Quién está bien? ¡A que la gente esta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He echado una buena espada, y que se me hace la espada de acero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo usar esto porque no lo voy a matar! Así no me dobla, de modo que algo ganado tengo... ¡Uff! ¡Este pago es fuerte, eh! ¡Nyoing! ¡Au! Vale, para ir a por Ashe. Vamos a aprovechar eso, entonces. Decía que vas a ir a por Ashe. Vamos a tomar ese pequeño desvío por ahora. Salvo Dudu. ¡Vamos, Ashe! ¡Vamos, Ashe! ¡Vamos, Ashe! ¡Vamos, Ashe! ¡Vamos, Ashe! ¡imagino ope! ¡Oh! Ah... ¿Cuántos revelados de magia, no? Vale, pues, sí. Pasó el peligro. Aquí creo que no hay nada más, realmente. No quiero lidiar con ese lateral. Vamos a ir por la puerta principal. Con cuidado, evidentemente, pero vamos a ir por allí. Oh, no, 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 no. Vale, pero... ¿Pero? Vale, vale, vale. ¿Perdinan? ¿Perdinan? ¡Perdinan! ¡Perdinan! Ah, ya se vea por el cofre. Ah, ya se vea por el cofre. Tienes que haber reunido con el resto, no hace falta cosas de la pauta aún. ¡Yuyuuu! Ya sabés, lo que toca. A empezar a baitear orqueros. Mientras eres jodidamente inmortal. El resto, acercaos como podáis. ¡Pues! ¡Bajar por ahí puede ser complicado, ellos tienen una posición ventajosa! ¡Puedo usar bien! ¡Puedo usar bien desde aquí! ¡Sí! ¡Puedo! ¡Pero no se yo qué tan favorable es! ¡Porque luego el siguiente turno se va a alejar! No voy a hacerlo, no voy a hacerlo, al menos no ahora. ¡Pues, no voy a hacerlo! ¡Pues, no voy a hacerlo! ¡Otra vez! ¡Pues, no voy a hacerlo! ¡Pues, ¡pues, no voy a hacerlo! ¡Pues, no voy a hacerlo! ¡No afecte! Ash, no necesitas ganzúas para abrir esto. ¿Recibes lingüito de logrado? Vale, hay que... liquidar algún arquero de estos dentro propio, si es posible. Los arqueros tienen prioridad absoluta. Tristemente, no parece que vayan. ¡Demasiado lejos! ¡Soldados ganan un nivel golpear! ¡Nosotros dibujamos! ¡Alguien atrás va a salir! ¡Nos puedes! ¡Soy un destróer! ¡Despite! No, no, no. ¡Anauth! ¡Haz fuerte! ¡No, no! ¡No! ¿Por qué aún estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¡Oh! Eh... sí. Vale. Vale, vale. Guay. Vale, el resto espera aquí... ...porque... tras los arqueros, más que nada... El boss no debería moverse... No se va a mover. Vale. Y ya no queda mucho. Estaba tesa... siendo más fácil que la escena muda, a mí parecer. Bueno, claro, también sé más o menos lo que... ...más bien, lo que me hago ya. Lo que funciona y lo que no. Vale, quiero darle la experiencia a los que son de nivel cuatro. ¡Esto no es posible! ¡No puedo conseguir perderlo! ¡Nunca! ¡Ustedes están en cuenta de que la guardia se ha dejado de matar. ¡Suscríbete! ¡Nunca! ¡Djame! ¡No hay nada que hacer! ¡Un peligro eliminado! ¡No hay nada que hacer! ¡Vamos vigilante! ¡Suscríbete! ¡Lo que hago! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No hay niña! ¡No hay niña! ¡Bienvenido! ¡Tú caren! ¡Bienvenido! ¡UD! Es uno de los que te ha ido más difícil. Más bien, lo que ha hecho es lo que hay. ¡Una la gente no quiere ser un hongelapai! ¡Tiene la luz del hongelambo! ¡Es el suelo de que no sea majority! ¡Tiene la luz de esta vida en el nivel de la luz! ¡Es muy bueno! ¡Piateciesso! ¡Esto es el mismo hongelapai que diga que a la luz de esta luz no haya llegado! ¡Suchamos! ¡Parece, no! ¡Parece, no! ¡Por favor! ¡Parece, no! ¡¡Parece, no! ¡Parece, no! ¡Parece, no! ¡Parece, ja! Bueno... ¿No? ¿Cómo quiero plantearlo la experiencia ahora mismo? ¡Suscríbete! 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 ¡Es una de las personas que duerme el tipo de fuego de la gente! ¿Qué es esto? ¡Eso es algo que acaba de ocurrir, de verdad! ¡Oh, uno de experiencia se ha quedado! ¡El nivel 5 es muy importante, gente! ¡Venga! ¡Aplicaos! ¡Ven que te de con el hacha! Casi que prefiero que hayas fallado. No quiero que lo mates. ¡Pero que sí quiero que hagan la experiencia! ¡Dio! ¡Quiero que hagan la experiencia, pero no tanta! Sería... ¿Para que? ¿A puños también? Sería genial que no lo matases. Para que alguien... Ingrid, por ejemplo, pudiese subir también al nivel 5. ¡No te atreves de perder! ¡Anet, subo un nivel! ¡HP! ¡Maja, habilidad, velocidad, carisma! ¡Vuelve a level up! ¡Vuelve a level up! ¡El hacha secundaria! ¡Vuelve a level up! ¡Vuelve a nivel pez! ¡Vuelve a nivel pez! ¡Vuelve a level up! ¿Aaftar el hacha tu asalto? ¡Vuelve a level up! ¡Hep! ¡Gracias! ¡El hacha! No, 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 no. Llegar a estos brotes en vez de las noches significa que me han underestimado. ¡Un gran error! ¡Vamos a turnar la mesa! ¡Eso debería hacer! ¡No! 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 ¿Debería que caiga atrás? ¡No! ¡Un capitalism! ¡El ¿Qué arma? ¡No! ¡Ah! ¡Se cura 10 de HP! ¡Ah! ¡Se cura 10 de HP! ¡El terreno defensivo le cura 10 de HP! ¡Y yo suba un nivel! ¡HP es fuerza, habilidad, velocidad! ¡Eso es necesario que servir a su высasso! Proceed con cuento. Ah, ¿quien está aquí? Siente muy feliz... ¡Claro que sea allá! Hacer mi? Ah, no. ¿Dale a ti? ¿Dale a esto? ¿Dale? ¡Miro! ¿Dale a esto? ¡Ahhh! ¡No debería haber escuchado a ese idiota! ¡Qué maldito! ¡No estoy en mi mejora hoy! Hemos derrotado a los cerdos. Seguiremos las instrucciones del rey para hacer lo siguiente. Nos ayudas bien, profesor. ¡Anette! ¡Anette lo ha hecho estupendamente! ¡Su motivación sube al máximo! Este lugar antes no se llamaba Cañón Rojo. Hmm... ¿Por qué es que recuerdas este lugar? ¡Ah! 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 Unos dos bienes! Bueno, en todas partes, estoy bastante fascinada por este lugar. De camino que puedo decir, es tu primer año aquí. ...Ahora? ¿Aquí? No puedo decir que sería imposible haber olvidado ese lugar como este. Tengo que admitir que estoy seguro. Tras el nombre y la sensación extraña de familiaridad, no puedo crecer nada de este lugar. Y aún así... una gran profundidad de emociones relacionada con ese sentido de familiaridad. Como alegría y triste, dolor y amor. Y todas las cosas entre ellos. Si yo estaba aquí antes, me preguntaba qué lugar. Profesor, debemos regresar al monasterio. Estamos listos para el viaje. Es hora de despedirme. Pero sabes que el tiempo revela todas las cosas. Un día recordaré aquello que perdí. Oh, por cierto, parece que has ganado mi gratitud. Los tibes que vinieron aquí no son más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy segura de mi propia. Pero, estoy agradecida de todo lo mismo. En cualquier caso... ¡Tienes que ser acostumbrada a mi voz! Si te caes con shock cada vez que hablo, eso no lo hará. ¿Por qué? Oh, crees que estás estando fuerte? Claro que sí. ¡Esto fue un gesto! ¡Suscríbete! Es un escenario peor. Cuidado, Edelgard. No hay necesidad de decir lo obvio, Dimitri. Pero dime, ¿por qué la preocupación? ¿Pero quizás dudas de mis habilidades? Si así, tu falta de conocimiento es sorprendente. No es lo que he pensado. Si me has confundido, espero que te aceptas mi disculpimiento. No te preocupes. Profesor, debemos de acelerar. Todos están esperando por ti. Supongo que debería estar fuera también. No te dejes dejarla a ti, Dimitri. Te prometo que no hay necesidad de preocupación. No te preocupes Letras, ¿quéاص? Supongo que no hay necesidad. Amor en appointed mails la Yo espero que sus espíritus encuentren salvación. ¿Pero por qué targetaron a los estudiantes para comenzar? Debemos investigar más adelante la verdadera causa de todo lo que pasó. Hasta que no hay más, me pido que apoyen a los estudiantes y los reliquen de cualquier preocupación no necesaria. Bien. Tengo grandes expectativas para ti. Por cierto, ¿cómo fue tu tiempo en Xanadol? La legenda tiene que, en tiempos antiguos, una deuda alineada en este mundo en ese muy cañón. Para una deuda de los cielos, Xanadol solo podría haber sido una hambre temporaria. ¿Un refugio temporal? ¿Un refugio temporal? Y ha ofrecido salvación a la gente aquí. Ella es la madre de toda la vida. El árbitro de cada alma. Mi padre nunca me lo contó. Lo entiendo. Durante tu tiempo aquí, me pregunto que vayas a dedicarse a las enseñanzas de Xeros. Ah, señora Rea, me desculpe de interrumpir. Hay algo que tengo que preguntar sobre respecto a esos bandidos. Como deseas. Vamos a seguir nuestra discusión cuando nos encontramos. Una deuda? No tengo la memoria de ella. Pero entonces, no tengo la memoria de todo. Oh, qué preocupante. Es como si lo sé, y aún no. No, no. Tal vez Xanadol fue mi casa cuando la deuda caminó la tierra. Si así... ¿Qué me hace ahora? ¿Un hueso? Hmm... No, eso no puede ser. Estoy más probablemente vivo. Por supuesto, también tenemos el misterio de por qué estoy aquí con vosotros. ¿Es de alguna manera conectado? Tal vez algún recuerdo pasado me ha dejado de seguir adelante. Y ahora estoy forzada de estar con vosotros en vez. No, eso no es todo. No puedo creer en una existencia tan significativa. Yo... ... Con Three Houses. Siguiente capítulo. El 3. Empezará. El 7. Part Moon. White Clouds. Garland Moon. Mutiny in the Mist. Hasta luego.